¡Bravo! Ay, yo sé que tú, ya serás mía, ya serás mía, pero yo soy que algún día, querer juntar mi boca con tu boca, en un beso de dulce idolatría. Ay, yo sé que tú, ya no me he comprendido, que el mal no doy a una quimera santa, mi útil es pensarte si he perdido. Ay, yo sé que tú, ya no me he comprendido, que el mal no doy a una quimera santa, mi útil es pensarte si he perdido. Ay, yo sé que tú, ya no me he comprendido, que el mal no doy a una quimera santa, mi útil es pensarte si he perdido. Ay, yo sé que tú, ya no me he comprendido, que el mal no doy a una quimera santa, mi útil es pensarte si he perdido. Ay, yo sé que tú, ya no me he comprendido, que el mal no doy a una quimera santa, mi útil es pensarte si he perdido. Ay, yo sé que tú, ya no me he comprendido, que el mal no doy a una quimera santa, mi útil es pensarte si he perdido.